Adentro ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Hoy que me encuentro tan lento ¿Quién sabe mi alma si se acordará? La pobre esperanza mía Mucho me supo ayudar Hoy me lastiman las dudas ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Hoy me lastiman las dudas ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Me acuesto sobre el apero Triste me pongo a pensar Toda la vida es ausencia ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Toda la vida es ausencia ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Adentro Cuando va a dar conmigo Sabe mi pena de andar y de andar Nunca me ha dado la vida Un rancho donde soñar Hoy me desangro en la huella ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Hoy me desangro en la huella ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Me acuesto sobre el apero Triste me pongo a pensar Toda la vida es ausencia ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Toda la vida es ausencia ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Toda la vida es ausencia 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 Toda la vida es ausencia